La Asamblea Regional ha aprobado el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. El consejero de Hacienda, Luis Marín, ha vuelto a defender estas cuentas como las necesarias, ha dicho, para la recuperación de la región. Vamos a invertir con la máxima eficiencia para que cada euro que sale del bolsillo de los murcianos se destine a prestarles los mejores servicios públicos, a recuperar el 100% del pulso de la economía, a atender a quien más nos necesita, a despegar aprovechando la llegada de los fondos Next Generation para transformar la región gracias a la economía verde, la digitalización, la transición energética y la vertebración social y económica. Los votos a favor han llegado por parte de la bancada popular y de los diputados expulsados de Vox y Ciudadanos, en contra Podemos y PSOE, que consideran que el Ejecutivo no tiene una hoja de ruta clara. Es un amasijo de números sin alma, sin alma, consejero. No hay visión, no hay estrategia, no hay proyectos, no hay hoja de ruta. Señorías, con este presupuesto nos hundimos más en el pozo de la precariedad económica. No nos pidan que apoyemos estos presupuestos, señor Marín, se pueden ahorrar el trámite. Mire, yo creo, sinceramente, que ustedes saben perfectamente que Podemos no va a apoyar unos presupuestos que prescinden de casi 800 refuerzos COVID en plena sexta ola de contagios. Y todo esto después de recortar otros 3.500 sanitarios en la calle desde principios de año. Será ya el martes 18 de enero cuando se celebre el debate y votación de enmiendas para estos presupuestos. Gracias. Gracias.